¡Hola! ¡Hola, Cristobal! ¿Dónde está Cristobal? ¡No lo veo! ¡Ah, claro! ¡Hola! ¡Hola, Cristobal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Cristobal! ¡Feliz cumpleaños, Cristobal! ¡Feliz cumpleaños, Cristobal! ¡Y a Javiera también! ¡Ah, gracias! ¡Los dos! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Javiera! ¡Feliz cumpleaños, Cristobal! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Cristobal! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Hola Cristobal! ¡Besitos para los cuatro! ¡Feliz cumpleaños Javi! 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 Estamos recién iniciando esta online party y queremos saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Tenemos conectados ya 26 amigos y amigas, miren, tremenda cantidad de amigos que están celebrando hoy día junto a Cristóbal y Javiera. Nos vamos a ir saludando rapidito, miren, tenemos a Marcelo, a Laura, Alonso, la Cami, Mateo, el Diego, Santiago, Ampa y Cata. La Pilar, Sara, Magdalena y Josefa creo que es, Isidora, Trinidad, Cristian, toda la familia por supuesto de Cristóbal junto a Javiera, a Abril, Franco, Serei, Sofía, aquí no aparece iPad de Amalia, Nicolás, Isabela, Héctor, Sofía, Cali, Rosano, Anto y Rafi. Y oye, demasiados amigos, saludos para todos ustedes, se siguen conectando más amigos, viene ingresando Cristian Herrera y alguien más por acá, miren, muchos amigos, a quienes nos saludé y se repasaron, saludamos a Anto y Rafi, vamos a un enfoque para todos los amigos que están ahí saludando. Un minuto ya para iniciar, estamos enfocando a todos nuestros amigos que se van conectando. ¡Hola! Esperamos que un día disfruten esta gran celebración, porque por supuesto vamos a tener grandes invitados e invitadas, por supuesto, del universo de Star Wars. Miren, ahí está el Diego, Santiago por acá, se le ve solamente su cabello, la Ampa y la Cata. Ahí está, oye, son muchos amigos que estamos hoy enfocándolos a todos para que nos puedan ver y saludar. Tenemos por acá una princesa Lidia, miren qué bella se ve. A ver si nos enfocamos. Ahí está, Sara, un saludito, Sara. Tenemos acá unas hermanitas Isidora y Trinidad. ¡Uy, que acá no está! Saludos. A Iron Man y a Spiderman y a Fortnite. Muy bien. A ver, ¿quién más está por ahí? Cristian. ¡Hola! ¡Muy bien! Por acá, miren, a todos nos saludamos y esperamos que los chicos disfruten este día. ¡Ai, Simón! Oye, ¿quién estará por ahí? A ver, tenemos unos personajes invitados. Así que en breve minuto nos vamos a presentar. No, todos estamos con cámaras. Oye, les comentamos que hoy día esta celebración está siendo grabada, así que a prepararse porque después van a poder ver toda esta entretenida repetición. ¡Hola a todos! Y, por supuesto, dejamos acá a nuestros amigos Cristobal y Javiera, que nos van a estar acompañando. Son los anfitriones de esta tarde y junto a su familia. Oye, les comento que vamos a tener este tenido concreto. ¡Cristobal! ¡Cristobal! ¡Silénciame! Soy un niño en la clase. Oye, tenemos también el chat acá que nos están escribiendo algunos amigos. ¡Hola a todos! Dice Laura, Sara, Oli, 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 XD, muchos saludos. Se está conectando Facundo también. Así que ya estamos a punto de comenzar. Oye, miren, vamos a tener dos equipos. Ya te los vamos a presentar. Vamos a tener, por supuesto, nuestros capitanes de equipo. Van a estar liderados por Cristobal en el equipo del lado oscuro de Darth Vader. Y nuestra princesa Javiera también va a estar liderando el equipo con las niñas, el equipo de Rey. Así que vamos a hacer entretenidas actividades. A ver, levanten la mano todos los niños. Todos los niños. Nuestros amigos, levanten su manito. Entonces, todos nuestros amigos van a estar acompañando a Cristobal. Y las niñas, levanten la manito para acompañar, por supuesto, a nuestra princesa Javiera. Todas las niñas, levanten la manito. Muy bien. Yo creo que ya estamos listos entonces para comenzar. Vamos a presentar a nuestra animadora. Que nos viene acompañando desde una galaxia muy, muy lejana. Ella nos trae todo el poder de la fuerza, por supuesto. Así que ya la vamos a estar presentando. Pero antes, vamos a iniciar esta Academia Jedi Online Party como se debe. Así que creo que todos estén atentos a la pantalla para que iniciemos. Por supuesto, para iniciar, le manden un fuerte aplauso a Cristobal y Javiera. Fuertes aplausos. Y se le verán sus 8 y 5 añitos, por supuesto. Ahora todos atentos a la pantalla porque iniciamos esta Online Party con la Academia Jedi. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... ¿Vos sabés que todo esto está lindo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Episodio 7. La Academia de los Jedi. Bienvenidos a la Academia Jedi, donde aprenderán los caminos de la fuerza y habilidades con el sable de luz. No están solos. Los maestros Jedi te ayudarán a completar tu entrenamiento, ya que el lado oscuro se encuentra en toda la galaxia y los necesitamos. Ahora, Darth Vader y sus tropas se encuentran en camino y necesitamos su ayuda para derrotarlo. ¡Vamos a ver una película! ¡Vamos a ver! Y que la fuerza los acompañe. Por supuesto! ¡I like you, Woody! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo por hoy! ¡Woohoo! ¡Muy bien, chicos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Eh? ¿Es una peli? ¿Van a dar una película? Y presentamos a nuestra animadora, viene llegando en su nave. ¡Fuerte aplauso! Para nuestra maestra Jedi. Durante muchas generaciones, los caballeros Jedi fuimos los protectores de la paz y la justicia en la antigua república. Antes de los tiempos oscuros, antes del imperio. Debido a esto, nos vimos en la necesidad de buscar nuevos aprendices. Y es por eso que les decimos... Les decimos bienvenidos a la Academia Jedi y presentamos a Rey. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Así es, vengo desde muy, muy lejos. Porque me dijeron que hoy es un día muy, muy especial. ¿Es cierto? ¿Qué quedaste en casa? Lo que dice ahí arriba, de Star Wars. A ver, ¿dónde está nuestro amigo Cristóbal? Vamos a colocarlo en pantalla. Ahí está. Un saludo para ti, Cristóbal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. ¿Emocionado? Sí, mucho. Qué bueno, porque el día de hoy es un día muy especial, como te estaba diciendo. Es un cumpleaños. Y por supuesto, también estamos saludando el cumpleaños de su hermana, Gabriela. Además, hoy vamos a tener muchos juegos. Actividades depositadas con presas para todos ustedes. A ver, ¿están preparados? Sí, muy bien, excelente. Vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy, pero el día de hoy yo los vengo sola. Porque conmigo va a venir un malvado y un oscuro villano. ¿Ah, sí? A ver si ustedes adivinan de quién se trata. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Miren, atentos a la pantalla. Segurísimo. Miren, chicos, atentos. Palpatín, palpatín. A ver, pero ya no se perdió. A ver. A ver. Sí. ¿Qué trata? ¿Cómo se ve lo que sí se trata? ¿Cómo se ve lo que sí se trata? ¿Qué trata? Veo que aún quieran días en este planeta. ¿No lo entienden? El lado oscuro va a ir a la galaxia. Su insistencia les costará la vida. ¿Para qué se suena sal? Su tonta insistencia les costará la vida a todos. Es el malvado Darth Vader. ¿Qué tal? Hacen sus maldades, pero Darth Vader me escuchas. A ver, Rey. A ver, Darth Vader. ¿Me estás escuchando? Sí. A ver. Porque Darth Vader ya no va a ser maldades, ¿verdad? Porque hoy día viene a celebrar junto a nosotros. Vamos a celebrar hoy día junto a Cristóbal y Javier. A ver. Agáchate un poquito, Darth Vader, porque solamente te vemos. Pero con la ciencia de la película ha muerto. Ahí está Darth Vader. Vamos a ver. A ver, vamos a escuchar qué nos tiene que decir Darth Vader. Porque él hoy día ha venido, por supuesto, a celebrar esta fiesta junto a Cristóbal, Javier y todos sus amigos. Atención. Buenas tardes a todos. Veo que no me habían invitado a esta gran fiesta de cumpleaños de mi amigo Cristóbal y su hermanita Javiera. Pero no importa. Por esta vez, los perdonaré. Pero quiero que se porten muy bien en esta fiesta. Junto a mi discípula Rey, les tenemos muchas y entretenidas actividades. Así que espero que disfruten. Yo los estaré observando en todas las actividades. Y no olviden que la fuerza los acompañe. Muy bien. Muy bien. Un aplauso Darth Vader, entonces. Que ya ha llegado de su galaxia muy lejana. ¿Verdad, Rey? ¡Tiene luz en LED! ¡Dai Vader! Un aplauso para Darth Vader que llegó desde muy lejos. Para celebrar esta gran hora de París de nuestro amigo Cristóbal y, por supuesto, Javiera, también. Así que le damos un fuerte aplauso. ¡Aplauso, entonces! ¡Dai Vader! ¡Tiene luz en LED! ¡Dai Vader! ¡Tiene luz en LED! ¡Qué bacán! ¡Guau! Así es, así es. Y así vamos a comenzar, entonces, con nuestro Darth Vader. Ahora, hacer la promesa para comenzar con las actividades de esta Academia Jedi. Porque el día de hoy, como les estábamos diciendo, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Así es, chicos. Entonces voy a pedir que iniciemos la Academia Jedi con una promesa. Para eso, tú debes levantar su manito derecha. Como Rey. Todo manito derecha arriba. Todo manito derecha arriba. Y va a ir repitiendo después de nosotros. Todo repitiendo con fuerza y energía. Yo, fuerte, yo prometo ser un buen caballero de Jedi. Yo prometo ser un buen caballero de Jedi. Eso. Comerme toda la comida. Comerme toda la comida. Hacer todas mis tareas. Lavarme bien las manos. Lavarme bien las manos. Hacerle siempre caso a mis padres. Hacerle siempre caso a mis padres. Así es. Y por último y muy importante. Nunca hacerle bullying a mis amigos. Nunca hacerle bullying a mis amigos. Nunca hacerle bullying a mis amigos. A ver. Nunca hacerle bullying a mis amigos. Muy bien. Muy bien. Excelente. A ver, yo quiero saber si Cristóbal y Javiera van a cumplir su promesa. ¿La van a cumplir? A ver, dedito arriba. A ver, dedito arriba, para cumplir su promesa. Muy bien. Yo juro que voy a cumplir mi promesa. Y ya lo estoy haciendo. Perfecto. Oigan, yo ya estoy haciendo mi promesa. Desde mucho tiempo que estoy haciendo mi promesa. Inicia nuestro primer concurso. Así es. Entonces, vamos a tener el equipo de Darth Vader. El equipo de Darth Vader va a estar conformado por Cristóbal, que va a ser su capitán. Va a ser su capitán y mi equipo. Va a estar conformado. No, 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 por favor, Cris. Somos buenos amigos. Somos buenos amigos. No, somos buenas amigas. Perfecto. Entonces. Muy bien. Vamos a poner a prueba su conocimiento de Star Wars. Darth Vader, por supuesto, va a ser el capitán del equipo de Cristóbal. ¿Están todos listos entonces? Todos los niños van a estar muy atentos a la pantalla y tienen que adivinar el personaje de Star Wars. Así que, si contestan bien, se llevan un punto. Primero va a ser el equipo. A ver, ¿qué es con el equipo de las niñas o no? Así es. Vamos a partir por el equipo de Javiera, que va a ser mi equipo. Así es. Y entonces, de la hora, todas las niñas tienen que activar su audio porque tienen que contestar y tienen que decir cuál es el personaje. Todas las niñas activando su audio. A ver, todos activando su audio. Activen su audio, todas las niñas. Y tienen que contestar qué personaje va a aparecer en pantalla. Así que, mucha atención. A ver, estén muy atentos. Vamos a mostrar la pantalla entonces y vamos a iniciar este determinado concurso. El equipo que ponte más puntos va a ser el equipo ganador. ¿Están preparados? Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a mostrar cuál es el primer concurso. Se llama Adivina la silueta Star Wars. Atención. Tienen que adivinar los equipos. Esto es un ejemplo. No, más para que la boli se pongan más pendientes. No, más para que la boli se pongan más pendientes. Vamos entonces, figura número uno. Atención, están saliendo las opciones. Y ya vamos a ver la sombra. ¿A quién pertenece esta sombra? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde será esta imagen? ¿Qué personaje es? Muy bien, excelente. Vamos para el siguiente. ¿El siguiente personaje? Eso depende de las niñas. A ver. Este es fácil. ¡Chubaca! 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 A ver, ¿qué personaje es? ¡Chubaca! ¿Y es? ¡Chubaca! ¡Con su vallés! ¡Excelente! ¡Es Chubaca! Vamos a ver el siguiente. Son ocho cada uno. ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Atención! Un personaje número tres. Vamos a ver. ¿Quién es este? No, porque en uno... ¡Eso es fácil! ¡Han solo! ¡Han solo! A ver qué dice Javiera. ¡Uno a uno! ¡El uno, el uno, el uno, el uno! ¡Y es Grido, el uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres posas! ¡Bien! ¡Si! ¡Ya! ¡Ven! A ver, ya están las opciones. ¡Sanana! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo de Darth Vader Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos Y el equipo de Rey Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos ¡Wow! ¡Wow! Darth Vader despatando ese equipo Oye, tenemos que desempatar, vamos a ver Los dos equipos se equivocaron en la última Así que sí, vamos a ver eso, estamos empatados Pero ya vienen más actividades para los empatados, están listos Chicos, yo los voy a silenciar a todos ahora Ya, ahí los silencié a todos, chicos Así es, chicos, porque ahora Vamos con el siguiente Así es, chicos, porque ahora llegó el momento De concentrarnos un poquito para utilizar la fuerza Ustedes saben que la fuerza es lo que utilizan todos los caballeros Jedi Y los caballeros Sith Y que tienen que aprender también a controlarla ¿Ya? Por eso vamos a poner atención a la pantalla nuevamente Porque tenemos un mensaje que nos envía el gran maestro Yoda Así que mucha atención Hola, maestro Jedi Soy Citricio, Relaciones Humanas Quiero informarles que tengo un mensaje muy importante De el gran maestro Yoda Ponga mucha atención Sí, la fortaleza del Jedi fluye de la fuerza Pero cuídate del lado oscuro Ira, temor, agresión De la fuerza y lado oscuro son Fácil fluyen, rápidos a unírse en combate Si una vez el sendero de la oscuridad tomas Para siempre dominará tu destino Consumirá tu voluntad Como lo hizo el alumno de Obi-Wan Porque mi aliada es la fuerza Y una poderosa aliada es De la vida es la creadora Crecer la hace Su energía nos rodea a todos Y nos une Luminosos seres somos No esta cruda materia Debes sentir la fuerza a tu alrededor Aquí Entre tú Y yo El árbol La roca En todas partes Sí Y también Entre la tierra Y la nave Muy bien chicos Entonces el maestro Yoda ya nos explicó Qué es lo que es la fuerza Ahora yo creo que nuestros amigos entendieron Alguien nos puede decir ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué es lo que es la fuerza? Levántelo a manito A ver para enfocarlo A ver Acá Alonso ¿Qué es para ti la fuerza? Alonso Alonso ¿Qué es para ti la fuerza? La fuerza Es la fuerza Así es Muy bien Muy bien Alonso 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 Vamos a escuchar Ahí está Ahí está Muy bien Excelente ¿Qué aprendiste de la fuerza que nos explicó el maestro Yoda? ¿A mí? Es una fuerza mental Entonces Lo que vamos a hacer ahora chicos Es decir que Todo detrás de nuestra pantalla Vamos a intentar utilizar la fuerza Junto al Rey Para eso vamos a llevar Todas nuestras palinas adelante Todos con la palina adelante Eso A mi fondo Hacia la pantalla Y nos vamos Vamos a concentrarnos Y vamos a respirar hondo Vamos Respiramos Y votamos Respiramos Y votamos Muy bien Ahora Estamos viendo una pantalla Vamos a ver la pantalla Con una nave Todos con la palina adelante Y vamos a intentar mover esa nave Devuélvanla Hacia a su lado Vamos Todos devuélvanla a la nave Utilizando la fuerza Muy bien Tienen controlarla Que no se le falla Que no se le falla Que no se le falla A ver Vamos a regresarla Muy bien Que no se le falla Muy bien Ahora Se arriba Eso Vamos a colocarla hacia arriba ahora Todos con las manitos Al frente Y a la cuenta de tres Vamos a gritar ¡Fuerza! Todos con energía Gritamos Uno Dos Tres ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerza! Muy bien Excelente chicos Una vez más Manitos adelante Manitos adelante Concentramos Eso Y movemos la nave A un lado A un lado Eso, eso, eso Con energía Vamos A un lado chicos Utilizando la fuerza A un lado Muy bien Muy bien A un lado No se le falla Al otro lado ahora Devuélvala Devuélvala Excelente chicos Lo están haciendo muy bien A ver No se le falla Al otro Excelente Muy bien Y ahora De nuevo Ahora Levántela Levántela Hacia arriba Hacia arriba Y ahora A ver Les cuesta un poco Ahora bájenla Bájenla Y a la cuenta de tres Tenemos fuerza Vamos Hace cuenta de Uno Dos Y tres ¡Fuerza! 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 De nuevo Uno Dos Tres ¡Fuerza! Muy bien Excelente chicos Todos lo han hecho Lo han hecho excelente Ha utilizado la fuerza De la mejor manera Así es Oye pero a ver ¿Dónde está Darth Vader? Se nos está quedando dormido parece ¿Dónde está Darth Vader? Ahí está Darth Vader Muy bien Ahí encendió su sable Excelente Darth Vader yo quiero saber Cómo lo han hecho ya Todos nuestros amigos Porque yo sé que tú Estás esperando algo ¿no? Tú estás esperando Darth Vader Yo sé que Darth Vader Aunque no lo parezca Aunque sea un caballero oscuro A él le gusta bailar A ver Darth Vader ¿Qué nos tienes que decir al respecto? A ver a ver a ver a ver Vamos a ver ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Atención Ahora Debo retirarme A mi estrella de la muerte Esperamos Hayan disfrutado Ahora esta gran Un momento De bailar Que la fuerza Los acompañe Vamos a bailar junto a Darth Vader A ver Todos bailando junto a Darth Vader Vamos a seguir Vamos Todos a seguir junto a Darth Vader Hay caballero Silo Vamos a bailar junto a Darth Vader A ver Todos con Darth Vader Vamos a ver Los pasos Los pasos Vamos a ver Vamos a tener Juntaje Vamos Vamos A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a buscar frutas vamos rápido chicos cualquier fruta a ver por acá llegó Diego una manzana por acá llegó Alonso Anto y Rafa por acá también yo tengo una fruta de Roxana oye se pasaron aquí con esta y Faye, Franco dos, tres, tres nos han quedado cerca de la cocina mami y comenzamos con la cuenta regresiva ahí cuatro tres uno cinco tiempo 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 cojo las semillas y me las como me sale y ahora vamos a contar y Darby nos trajiste frutas por acá Darby nos trajiste frutas no bueno vamos a ver entonces vamos a contar solo las niñas le van a ir a fruta muy bien amiga trajo un kilo de fruta por acá el Nicolás trajo un kilo de fruta y la levanta con la fuerza excelente la gana nuestro amigo Santiago Diego vamos entonces las niñas levantan sus frutas solamente las niñas a ver oye van a ir a los dos van a levantar sus frutas el Nicolás de sus frutas las niñas le van a ir a la mano las niñas tenemos una falta un hombre wey dos tres cuatro a ver por acá solo las niñas recuerden cinco vamos a contar las niñas cinco seis siete ocho nueve 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 un aplauso nueve puntos para las niñas excelente ya nueve puntos entonces para el equipo de Javiera excelente ahora el equipo de los niños de Cristóbal vamos solo los niños levantando las frutas solo los niños vamos a contar solo los niños el Alonso una dos tres el Cristóbal cuatro cinco el Matías seis Fernando siete el Carlos ocho acá iPad de Roxana nuestro amigo nueve soy Pablo soy Pablo ¿quién va a saber? el Joaquín diez a ver el Eleto doce Carlos doce la mezquita pinta wow se pasaron el Marcelo wow soy Pablo no soy Carlos el Carlos mi papá quince puntos tenemos quince puntos no puede ser renombrado oye muy bien muy buenísimo más fuerte de todos lo han hecho muy bien vamos a contar los puntos porque yo veo que todos lo han hecho muy muy bien así es ¿verdad? así es chicos muchas felicitaciones para todos ustedes ya hemos terminado los tres concursos ya hicimos la sombra adivina el personaje y por supuesto la mesa pide vamos ahora irnos a un pequeño descanso vayan a tomar agüita vayan a tratar tres minutitos vayan a tomar agüita y regresar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? con noticias 5 20 25 25 20 30 20 13 30 31 32 Ahora las dos también escribí en esa tonta, las dos eléctricas tienen que DJ con VBA. Mientras tanto lo vamos a correr a dos mestas que bailan. Nos lleva a todos muy a las que nos encuentras aquí. Se tiene que estar disfrutada hasta muy liberación. Y nos va a ir a comer en el barrio. El partido por acá con su espada. Las labores que tienen que estar en el barrio. Los caballeros quedan también en el barrio. Nosotros quedan Magdalena y ella se ve Magdalena. ¡Qué espectacular! ¡Está muy hermoso! ¡Mucho avance la rap y cómo bailan! ¡Bien! ¿Qué te dicen? ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡ 상t de mi abinnen! ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! Entonces, ya todos estamos preparándonos. Estamos preparados todos. Listo, arriba, si están todos preparados para este momento tan especial. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, en la cuenta de tres, vamos a comenzar a cantarles el ritmo de nuestro mito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te bailas 5 años? Sí, tú vas a ver. No hay la cuenta de 1, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 2. ¡Felicidades! 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 Y ahora, todos sus amigos o las personas que quieran puedan enviarles sus saludos de cumpleaños o desearles algunas palabras, decir algunas palabras a nuestros amiguitos solo tienen que levantar la mano y nosotros vamos a estar enfocándolos en la pantalla principal para que ustedes también le den su saludo a nuestros supleñeros. ¿Están preparados? Sí. ¿Están arriba? Ya chicos, entonces vamos a pedir que yo los voy a silenciar primero a todos ustedes y me van a ir levantando la manito. No sé si vamos a alcanzar a todos, por supuesto, que son muchos amigos. Pero vamos a tratar de enfocarlo a todos para que todos, por supuesto, puedan saludar a Cristóbal y Javiera, por supuesto. Vamos a partir por acá. Nuestra amiga Cristel Herrera, active su audio. Mi abuelita le manda saludos a todos. Muy bien, un aplauso. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Cristel. Gracias por tus palabras. ¿Quién más? A ver, levante su manito. Yo, 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 yo. Ya, Diego. Ok. Vamos a ver. Feliz cumpleaños, Cristóbal. Feliz cumpleaños, Javier. Que lo pasen muy bien en su cumpleaños. Que lo disfrutan. Feliz cumpleaños, Javier. Un aplauso. Un aplauso. ¿Quién más? Por acá la Magdalena. Ahí está. Nuestra amiga Magdalena. Feliz Javier. Gracias. Muchas gracias. Qué hermosa. Por acá, a ver, ¿qué más? Levante la manito. Santiago, por acá. A ver, nuestra amiga. A ver. Que yo le mando un saludo. Gracias. Y a la Magdalena. Feliz cumpleaños. Y hola, Verónica. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros amigos. Excelente. Vamos a ver por acá el Facundo. Ya, Facundo. Vamos a ver, Facundo. Feliz cumpleaños, Cristóbal y Javiera. Gracias por invitarme al cumpleaños. Un aplauso, Facundo. Muy bien. Gracias, Facundo. Por acá, la Anto y Rafi. A ver. Nuestras bellas princesas. Activen su audio. Nuestras amigas. Ahí está. Vale, Javier. Espero que lo cumplan muy bien. La invitación estuvo cool. Muy buena la invitación. Gracias. Gracias, Anto y Rafi. Gracias. ¿Quién más, Sabé? Levanta su manito. Por acá, nuestra amiga. La Amalia. Feliz cumple, Cris y Javi. Felicitaciones. Javi cumple cinco años y el Cris ocho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Por acá, la Isidora y Trinidad están levantando la manito. ¿Ya? Eso. Aquí ya está obvio. Mira, Javi, aquí te hacen una carta. Bué, chale la carta que me gusta. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Javi. Qué bella. Qué hermosa. Gracias. Muchas gracias, princesa. Por acá, el Mateo quiere saludar también. Ahí está. Sí, sí, Javi. Que sean muchos más. Cris, gracias por ser mi mejor amigo. Y que sean muchos más. Los quiero mucho más. Qué lindo. Un aplauso para Mateo también. Gracias por ti. A ver, por acá. ¿Quién más? Levanta la manito. Vamos con el último. A ver. Último o última amiga. A ver. Oye, Darvayder. A ver, Darvayder. ¿Dónde está Darvayder? Darvayder estaba levantando la mano. A ver. ¿Qué es el que dice Darvayder? Feliz cumpleaños, Cristóbal y Javiera. Que pasen un excelente día. Muchas gracias Darvayder. Muchas gracias Darvayder. Oye, y vamos a dejar, por supuesto. Sí, qué gusto. Hola, no olvidarme a mi historia de la muerte. Esperamos hayan disfrutado esta gran online paria. Que la fuerza los acompañe. Muchas gracias Darvayder. Gracias. Gracias. Ahora sí, Cristóbal, Javiera, algo que quieran decir a sus amigos y amigas. Muchas gracias a todos. Y gracias por venir a nuestro cumpleaños y los quiero mucho. Gracias por conectarnos en nuestro cumpleaños. ¡Bravo, Cris! ¡Bravo, Cris! ¡Excelente! Gracias a todos, Fede, por animar también este cumpleaños. Gracias. Muchas gracias. Pasaron, Cris. Oye, Cristóbal, yo no sé si... Le pregunto si les queremos mostrar a todos los amigos el saludo que te envió Darvayder. Porque me contaron que te envió un saludo desde su galaxia muy lejana. ¿Te gustaría que los amigos lo vean? Sí. Ya, vamos a mostrarlo entonces. Atención a todos los niños porque Darvayder le envió hoy día un saludo muy especial. Miren, por acá está Darvayder también. Ahí está en vivo. Y él le envió un saludo muy especial a nuestro amigo Cristóbal. Atención chicos y chicas para que veamos este entretenido video saludo. ¡Qué emoción! Vamos a ver todos el video. Lord Vader, la zona está despejada. Gracias, comandante. Registra el perímetro. ¿Cómo se te ordene, Vidor? Sí, al fin nos volvemos a encontrar. La fuerza es muy intensa en este lugar. Al fin te he encontrado. Siento un fuerte aliado de la fuerza detrás de esa pantalla. ¿Eres tú, Cristóbal Mira? Excelente. El emperador tenía razón. Ya has crecido y sé que te has hecho muy poderoso en la fuerza. Y es por eso que he venido a hacerte una gran invitación. Cristóbal. ¿Te gustaría unirte a mi poderoso imperio? ¿Estás seguro? Además, tengo un gran secreto que necesito contarte. Escúchame, escúchame con atención. Cristóbal. Yo, soy tu padre. Sí, busquen tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. Únete al lado oscuro de la fuerza. Y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. ¿Qué? Un momento. Me están llamando. ¿Aló? Sí. ¿Con quién hablo? ¿Qué? Es usted la madre de Cristóbal. ¿Quién no molesta a su hijo? Entonces, no tiene permiso para salir de tu casa. Está bien. Hasta pronto. Bueno, Cristóbal. Por esta vez, y solo por esta vez, dejaré que te quedes en casa. Porque debemos cuidarnos. Pero quiero que hagas algo. Quiero que me hagas una promesa. Para eso, levanta tu mano derecha. Así como yo. Muy bien. De todo el niño van a levantar su mano derecha. Repite después de mí. Y repite de la promesa de la reina. Repite. Yo prometo ser un buen caballero de Yeray. O un sí. Obedeceré siempre a mis padres. Comerme toda la comida. Hacer todas mis tareas. Nunca hacer bullying a mis amigos. Y algo muy importante. No vas a pelear más con tu hermanita. Lo promete. No te escuché muy bien. Lo prometes. Muy bien. Porque si no cumples esta promesa, yo iré personalmente a visitarte con mi sable de luz. Y te cortaré un brazo. ¿Entendido? Ahora, Cristóbal, te voy a pedir otra cosa. Pedazo desplazado. Quiero que cierres los ojos. Cierralos. Y a la cuenta de tres, los vas a abrir. Vamos. A ver, todos se van con los ojitos. A ver qué nos van a entrar de repeído. Y tres. A ver, todos se van con los ojitos. Mira. Voy a ir a una taqueta. ¡Guau! Miren, qué bonito. Me encantó esto. Tremendo saludos que nos envió Darth Vader. Darth Vader, acá está Darth Vader. Oye, muchas gracias Darth Vader por ese tremendo salud. Recuerden la promesa que le hicieron a Darth Vader de comerse la comida, hacer todas sus tareas. ¿Verdad, Rey? Así es. Tienen que comerse toda la comida, hacer todas sus tareas. Y por supuesto, no hacerle bullying a sus amigos. Así es. Además de que siempre tienen que hacerle caso a sus papis. Así es. Oye, Rey. Yo quiero saber si antes de terminar, porque ya saludamos a nuestros amigos, le dieron sus mensajes también. Mostramos este entretenido mensaje de Darth Vader. Así es. Es espectacular el mensaje de nuestro Darth Vader. Pero, ¿será que nos podemos despedir bailando o no? Así es. Pero antes de despedirnos bailando, yo quiero también dar el puntaje. ¡Ah, de vida! ¿Ya, chicos? Así es. El puntaje de todas las actividades que tuvimos la noche de hoy, la tarde de hoy, para que ya demos por finalizado las actividades. Entonces... A ver, vamos a hacer... A ver, doble de tambores para ver cuál fue el equipo ganador. Así es. Entonces estuvimos en el equipo de Rey de Javiera. Ya, el equipo entonces de Javiera. Así es. ¿Cuántos puntos? 33 puntos. ¡33 puntos! Para el equipo. Así es. Ahí está Javiera saludando. 33 puntos para el equipo de Javiera. ¡Excelente! Y ahora... Para el equipo de Cristobal, de Darth Vader... El equipo de Darth Vader. Fueron... 42 puntos. ¡Oh! Y el equipo ganador fue el equipo de Cristobal. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol aplauso! Oye, pero yo creo que todos lo hicieron bien, ¿no, Rey? ¡Excelente! Todos lo han hecho excelente. Tanto las niñas como los niños. Muy bien. Así es, porque... Yo entonces... Yo opino que todos ganaron hoy día. ¡Sí! Así es, para mí todos son ganadores, además de que hoy hicieron excelente en la Zumba también. Así es. Con nuestro Darth Vader. Oye, Darth Vader. Bueno, estaba emocionado, ganó tu equipo. Pero yo creo que nos podríamos despedir con un baile, ¿o no? Así es. ¿Nos podemos bailar todos para despedirnos? ¿Sí? Entonces, se van a colocar todos de pie. Ok. Arriba. Pero todos arriba, chicos. Y a ver, ustedes deben de andarse al lado, bueno. Todos de pie, entonces. Para que bailemos al ritmo del congelado. Así que tú, ¡vamos! 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 Solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. ¡Y congelado! ¡Vamos! ¡Vamos de lado! Cuida bien de tu equilibrio. No te vayas tú de lado. Y asegúrate en tu sitio. A ver, todo el congelado, todo el congelado. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo lo puedo decir en cualquier momento. Debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento. ¡Y prepárate ya! Yo me quedo solo un poco. El que llegue ha ganado. Felicito a todo el mundo. Este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco. El que llegue ha ganado. ¡Felicito a todo el mundo! ¡Un chico, un chico, un chico! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Congelado! ¡Oye, un aplauso! ¡Fuertes aplausos para todos ustedes! ¡Tremendo día, guía! ¡Tremenda tarde! ¡Así es decir! ¡Así es! ¡Así es! ¡Le damos las gracias a todos ustedes por su participación! ¡La fiesta online! ¡Academia y Edad! Y por supuesto, junto a nuestros personajes. Y por supuesto, Javiera! ¡Cristúa! ¡Muchas felicidades para ustedes! ¡Esperamos que hayan disfrutado de esta celebración! ¡Gracias a todos! ¡Chao! ¡A todos, todos, todos! ¡Chao! 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 gran academia. Acá tenemos a Darth Vader. A ver, Darth Vader, ¿qué nos puedes decir antes de despedirte? ¡Chao, Dero! Ahora, debo retirarme a mi estrella de la muerte. Esperamos hayan disfrutado esta gran online party. Que la fuerza los acompañe. Muchas gracias, Darth Vader. ¿Han llegado? Bueno, por favor, Darth Vader. Se va despidiendo. Se despide nuestro amigo Darth Vader. Y por supuesto por acá, nuestra maestra Jedi, Rey. Oye, muestra tu... Enciena tus sanzas en mis pies. Preguntándose todo, antes de todo, antes de todo. ¿Cuál es el mundo donde están los Jedi? Es un secreto. Ahí, bueno, ahí nos va a mostrar nuestra amiga Rey. Agradecemos a todos los amigos. Cristóbal, salvo para ti, a toda tu familia. Muchas gracias. Por invitarnos a tu fiesta, junto a Javiera. Gracias. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Así es. Increíble también a tu amigo ahí que estuvieron con su cable, utilizando la fuerza también. Así que ya nos veremos pronto. Recuerden que pronto volveremos a venir. Vamos a estar juntos después. Gracias. Muchas gracias. Y que la fuerza nos acompañe. Chau, chau. Gracias. Chicos, que la sigan pasando muy bien y que la fuerza nos acompañe. Gracias. Gracias. Gracias, Javi. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te ha hecho la frisa la Javi! ¡Chao! ¡Feliz! ¡No quiero cortar! ¡Yo quiero cortar! ¡No quiero cortar! ¡Yo quiero cortar! Gracias, Javi. ¡Ven y pasemos pañuelos. ¡Zzz, Zz, 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 Zz. ¡Suscríbete!